Hola que tal, espero que se encuentren bien, el día de hoy vamos a ver un tema que tiene por nombre las aleaciones metálicas en los alambres utilizados o usados en ortodoncia. Me van a disculpar, he tenido un poco de tos, me enfermé y seguramente por ahí a lo mejor puedo sufrir un ataque de tos, si es así la verdad es que les pido una disculpa. En ocasiones es un poco difícil estar editando estas partes debido a que, pues bueno, no se corta en muchas ocasiones la idea, trataré de tomar agua si es que siento la garganta un poco seca, pero vamos a continuar. Bien, una vez aclarado esto vamos a dar inicio. Lo primero que me gustaría tomar en cuenta es hacer un análisis, realmente un análisis objetivo, el cual lo voy a hacer a través de la metodología FODA, el cual pues bueno viene de las siglas que es F-O-D-A, que quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y con esto me refiero a específicamente a los alambres, pero los alambres en contra de quién o en comparación de quién? Pues bueno, en comparación de los alineadores. Recordemos que hoy en día estamos viviendo una transición, no tan solo en la ortodoncia, sino en muchas ramas científicas o en muchas áreas de ciencia y la verdad es que para mí es apasionante, es una situación que me llena de mucha expectativa, me llena de mucha emoción saber cómo va a cambiar el mundo que conocí cuando fui estudiante al mundo que estoy conociendo ahora que soy profesional, ya que los alineadores pues bueno han tenido muchas áreas de oportunidades en donde la verdad es que el único defecto que yo les encuentro es que los costos siguen siendo muy altos y la verdad es que es para un sector muy, muy, muy privilegiado en algunas ocasiones o un sector que es como muy, muy arbitrario en escoger este tipo de ortodoncia o esta técnica ortodónsica. Bien, vamos a tratar de hacer un análisis en donde nosotros podamos realmente ofrecer una opinión objetiva. Bien, iniciamos con el análisis. Bueno, en relación a las fortalezas, las fortalezas que tienen los alambres en referencia a los alineadores es que los alambres siguen siendo de bajo costo, tienen una alta eficiencia y una alta eficacia para el desarrollo de biomecánicas complejas y con esto me refiero a los movimientos de tercer orden que es los movimientos de torsión para los cierres de espacio cuando estos son muy grandes. La verdad es que todavía los alambres en algunas aleaciones muy específicas combinados con algunos elásticos o combinados con algunos loops de cierre siguen siendo la mejor alternativa. Bien, siguen siendo una alternativa que la verdad es que nos va a facilitar mucho el tratamiento de ortodoncia. En cuanto a oportunidades, creo yo que en un futuro cercano, esto me refiero a unos 5 o 10 años como máximo, los alambres van a formar parte de etapas iniciales de algunos tratamientos y con esto me refiero a tratamientos donde se va a necesitar el control de hábitos y en algunas ocasiones como expansores dentualveolares y con aparatos auxiliares o aparatos que pueden ser de cierta forma interceptivos pero que se requiere de una gran experiencia para su activación y para su manejo. Bien, en cuanto a debilidades, ¿qué debilidades se encuentran las aleaciones de alambre en comparación con los alineadores? Bueno, los alambres el día de hoy se están enfrentando un mundo digitalizado donde los pacientes ya no quieren alambres, ya no quieren brackets, lo que desean ellos es un tratamiento que sea lo más estético, lo más de moda, lo que se encuentre hoy más en boga en relación a las nuevas técnicas y todo lo que se llega a ver en las redes sociales. Bien, y en cuanto a la situación de amenazas, pues bueno, los alambres se ven amenazados el día, se van a ver amenazados el día que bajen los costos los alineadores, ya que el uso de alambre será sumamente selectivo. ¿Y por qué va a ser sumamente selectivo? Porque seguramente solamente se van a utilizar, como ya se los ya se los puse en el área de oportunidades, en el control de hábitos y como aparatos muy específicamente de expansores de entolviolares. Bien, perdón, vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es la opinión que un servidor les puede ofrecer en relación a este análisis y en relación a la experiencia que yo tengo? Y en relación la verdad es que a los fracasos que también he tenido en el consultorio, pero también a los aciertos. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo creo que va a haber una simbiosis, va a haber una coexistencia en una simbiosis prácticamente, podría decir yo, que perfecta, la cual será factible y aplicada por un grupo de expertos. Aquí poner atención, o sea, va a ser aplicada por un grupo de expertos, o sea, nos toca nosotros volvernos expertos en el área que estamos manejando. En este caso, pues bueno, ortodoncia. ¿Por qué va a ser aplicada por un grupo de expertos? Porque seguramente estos expertos van a conocer lo mejor de ambos mundos, o sea, vamos a ser seguramente ortodoncistas en donde vamos a tener un alto conocimiento en lo que es la ortodoncia convencional, pero también vamos a estar muy inmersos en lo que es la tecnología de la digitalización y con esto englobo, bueno, en el área de la ortodoncia, muchísimas, muchísimas áreas de oportunidad. Entonces aquí pongo a manera de, 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 de broma, vaya, una máquina de escribir que todavía por ahí en el año 2000, 2000, 2004 me tocó llenar algunas notas de evolución en mi servicio social con este tipo de aparatos y pues bueno, también ya empezaba en auge la tecnología de digitalización a través de las tabletas. Creo yo que es la ortodoncia que vamos a estar manejando, que va a ser una, realmente va a ser una, una ortodoncia en donde, pues creo yo que vamos a tener lo mejor de dos mundos, o sea, lo mejor del mundo análogo y lo mejor del mundo digital. Entonces esto es una opinión, espero que no me equivoque, espero que esto les pueda servir para ver qué rumbo van a tomar en su, en su camino profesional, bien. Ahora, los alambres, como tal como definición, bueno, vamos a hacer, vamos a tener que los alambres son elementos que pueden ser activos o pasivos, fundamentales para el ejercicio biomecánico ortodónsico. El conocimiento de sus propiedades físicas y moleculares es el aspecto básico para la efectividad, control y duración de los tratamientos. Los alambres son los encargados de almacenar y liberar las fuerzas, ya que estos van a estimular al ligamento periodontal y en consecuencia originarán el movimiento dentario a través de cambios químicos, biológicos, celulares y moleculares. Para que el alambre o el arco libere la fuerza almacenada es necesario activarlo mediante flexión, torsión o la combinación de ambas. Si ustedes se dan cuenta, yo pongo algunas letras o algunas palabras, mejor dicho, resaltadas en negritas. ¿Por qué las resalto en negritas? Porque realmente es lo más importante que vamos a tratar en este vídeo, o sea, que los alambres pueden ser activos o pasivos, o sea, pueden ser elementos que pueden mover dientes o pueden ser elementos que van a contener o anclar dientes. ¿Qué es lo más importante para poder elegir un alambre? Pues bueno, conocer sus propiedades físicas y sus propiedades moleculares, ya que de esto va a depender la efectividad de dicho alambre en los tratamientos. O sea, eso es súper importante. Ahora, los alambres van a almacenar fuerza. ¿Cómo pueden almacenar esta fuerza o cómo podemos hacer que un alambre pueda almacenar y liberar la fuerza? Pues bueno, a través de activaciones. Por eso es que es lo más importante lo que estoy señalando en negritas en esta pequeña redacción. La verdad es que vamos a ir desarrollándolo de una forma muy fácil para que todos ustedes lo puedan entender. Bien, ahora las fuerzas las vamos a denominar con la fuerza, con la letra F y los momentos es igual a movimiento, o sea, en física los momentos se conocen como movimiento y los vamos a determinar con la letra M. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta en relación a la fuerza y los movimientos o los momentos? Bueno, de hoy en adelante los vamos a llamar momentos a los movimientos dentarios, momentos. Bien, bueno, tenemos que saber la intensidad de la fuerza y cómo va a afectar al momento, ya que todas las fuerzas se miden, sí o sí en ortodoncia todas las fuerzas se miden. La dirección de la fuerza y los momentos, o sea, hacia dónde vamos, hacia dónde quiero yo estar ejerciendo esta fuerza y con qué intensidad. Bien, la duración de la fuerza y los momentos, o sea, el tiempo que se va a mantener la fuerza y si esta fuerza va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Aquí pongo dos ejemplos muy fáciles. Uno, que es muy propio de la técnica bioprogresiva, en donde nosotros estamos viendo seguramente una aleación de cromo cobalto, en donde estamos viendo un loop de cierre para nosotros poder retraer este canino, ya que se hizo la extracción del primer premolar. Entonces, ¿qué estamos teniendo? La intensidad de la fuerza, porque al momento en que yo activo este loop, yo voy a hacer una activación y voy a cinchar este alambre y entonces esto se va a activar y vamos a tener que medir esa fuerza. De hecho, el Dr. Ricketts, en su gran concepción de lo que es el tratamiento de ortodoncia y su filosofía bioprogresiva, ya nos da este tema y lo podemos encontrar específicamente en algunas tablas que desarrolló en su libro. Bien, porque todas las fuerzas se miden. Bien, la dirección de la fuerza. ¿Cuál es la dirección de la fuerza? Bueno, la dirección de la fuerza en este caso está siendo hacia posterior, porque lo que queremos es llevar este canino hacia la parte posterior, seguramente para corregir una protrusión de los incisivos centrales superiores. La duración de la fuerza. ¿Cuánto va a durar esta fuerza? Pues bueno, va a durar con un simple, con una simple regla de los loops. O sea, los loops se activan cuando se cierran y cuando dejan y cuando estos llegan a su estado original, o sea, se vuelven a abrir, deja de ejercerse la fuerza. Esa es una regla de los loops y esto es un poco más complejo en algunas ocasiones de entender, pero prácticamente es el principio de fuerza y momento. Ahora vamos a ver. Este es el principio en cuanto a la técnica de bioprogresiva, que la verdad es que me llama mucho la atención. Algún día platicando con el Dr. Enrique García Romero, decía, bueno, hay unos que manejan baja fricción. Dice, yo manejo cero fricción y la verdad es que sí tiene mucha razón, porque realmente aquí el movimiento se está dando con las tres dimensiones del espacio. O sea, se está llevando la raíz, se está llevando la corona y se lo está llevando totalmente en la posición que debe de estar colocado. De ahí que tiene estas líneas que son punteadas y que abre este ángulo de 90 grados, porque son activaciones que evitan los contramomentos. Los contramomentos, aprovecho para comentárselos, los contramomentos son los movimientos que no benefician al tratamiento de ortodoncia. Los momentos son los movimientos que los órganos dentarios hacen de forma correcta, de acuerdo al plan de tratamiento, pero debemos de comprender que los movimientos están sujetos a las leyes físicas y debemos de comprender perfectamente que a toda acción una reacción. Son las leyes de Isaac Newton. Entonces, ¿qué debemos de entender aquí? Que cuando nosotros movemos un diente, debemos de evitar a toda costa que se hagan contramomentos, o sea, movimientos parásitos. Entonces, estos dobleces de compensación que se le hacen a este loop, precisamente son para evitar este tipo de situaciones. Bien, ahora, si nosotros tomamos en cuenta la técnica de cierre de espacios por deslizamiento con baja fricción o con fricción controlada, que es la técnica que también, bueno, maneja los brackets de Synergy de la Rocky Mountain ortodontica y que muchos brackets así lo tienen, pero la verdad es que creo yo que la pauta la establecieron Silos de Rocky mediante el gran invento del Dr. David Suárez Quintanilla, que son los brackets Synergy con el ángulo de baja fricción, que en este caso, pues bueno, no son estos brackets, no lo son. Sin embargo, aquí sí se está haciendo el cierre de espacios por fricción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, estos dientes se van a deslizar hacia posterior siguiendo este riel que es el arco. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Intensidad de la fuerza, porque esta fuerza seguramente se está midiendo a través de un calibrador o un Duntrix. Bien, tenemos un anclaje, estamos teniendo una cadeneta elástica y entonces se está cerrando este espacio. ¿Hacia dónde va? La dirección de la fuerza hacia posterior. La intensidad de la fuerza seguramente fue medida, como se los acabo de decir. ¿Y la duración de la fuerza? Bueno, esta cadeneta tendrá de cierta forma una vida útil. Va a llegar un momento en donde va a perder la elasticidad debido a que obviamente se va a enfrentar al medio bucal y esto va a provocar que se vuelva rígida y entonces los movimientos o el momento no se va a lograr, sino se va a mantener seguramente de cierta forma anclado, se va a mantener nada más activo durante un cierto tiempo. En ortodoncia la verdad es que en algunas ocasiones esto nos conviene y en algunas otras ocasiones no. Y con esto voy a tocar un término que es importantísimo en la ortodoncia, que es la fricción. O sea, la fricción es el término que nos va a llevar prácticamente al éxito de muchos tratamientos, ya que en algunas ocasiones nosotros requerimos que exista baja fricción para que nuestros dientes se muevan y en algunas ocasiones necesitamos una alta fricción para que los dientes no se muevan. Entonces esto es algo que a veces suena como ilógico, pero la verdad es que es simplemente concebir los conocimientos para saber cuándo sí necesito fricción, cuándo no necesito fricción, pero lo que sí o sí debemos de entender es que las fuerzas siempre se deben de medir en intensidad, debemos de saber hacia qué dirección van a ir dirigidas estas fuerzas y cuánto tiempo vamos a mantener la intensidad de estas fuerzas en la duración en cuanto al tiempo. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿de qué depende que un alambre sea efectivo al mover los dientes? Pues bueno, va a depender de dos situaciones principales, de dos características. De sus características extrínsecas que principalmente se relacionan con la forma del alambre, el cual puede ser rectangular, redondo, cuadrado, trenzado y puede ser con superficie rugosa, lisa, súper pulida, etcétera. Esas son las características extrínsecas y las características intrínsecas que tienen que ver con la situación ya de su composición molecular. Y con esto me refiero también a la combinación de diferentes aleaciones metálicas o mejor dicho, con la combinación de diferentes metales para convertirse en una aleación perfecta. Entonces esto nos va a dar alambres que nos pueden beneficiar mucho en nuestros tratamientos. Entonces el ortodoncista no tan solo debe de conocer de biomecánica, sino debe de conocer de las características ideales de los alambres. Bien, y estas son características extrínsecas y características intrínsecas. Ahora, carga flexión. Esto tiene que ver directamente con las características extrínsecas. Estas están relacionadas con la curva entre la carga y la flexión, la cual se puede medir con un aparato electrónico que se llama instrumento. Esto es importante como conocimiento brevario cultural. La relación entre la carga y la flexión nos ayuda a entender qué tan rígido o flexible es un material con referencia a la fuerza que se le tiene que aplicar. O sea, esto nos va a depender que por ejemplo yo para poder flexionar este arco de mulligan para que pueda hacer una expansión, yo tengo que aplicarle cierta fuerza para que se active. Al momento de que yo otra vez anclo este arco de mulligan a el primer molar, va a hacer una liberación de la fuerza. Entonces esto me está llevando a que seguramente este arco, que es un arco base para poder hacer una expansión, va a requerir una fuerza para poder ser flexionado. Y no es lo mismo con el arco que se encuentra dentro de los slots de los brackets. Seguramente este va a requerir menos fuerza, ya que seguramente el arco que está dentro de los brackets, dentro del slot de los brackets, tiene mayor flexibilidad y el arco que es el arco para hacer la expansión tipo mulligan va a ser más rígido, de tal forma que esa rigidez nos va a ayudar a hacer el momento de expansión unilateral. Bien, eso es algo que debemos de comprender sí o sí para poder determinar hacia dónde queremos ir en nuestro tratamiento de ortodoncia. Ahora, la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que, o nos dice Dr. Robert Hooke, que la relación entre carga y flexión es directamente proporcional en algunas aleaciones, no así en todas. Esto es algo muy importante. De aquí que nosotros debemos determinar qué aleación es la más perfecta en cada etapa del tratamiento ortodónsico. Hooke se dio cuenta que por cada unidad de fuerza hay una unidad de deflexión o una unidad de flexión. Este comportamiento en algunas aleaciones se mantiene hasta el límite elástico. Es en este punto donde si se suspende la fuerza, el alambre retorna o regresa a su forma original en un 100% sin deformarse. Esto es importantísimo, principalmente en las primeras etapas del tratamiento de ortodoncia, ya que nosotros utilizamos alambres que son súper elásticos para poder alinear y nivelar nuestros órganos dentarios. Y donde el límite elástico tiene que ser muy, pero muy alto. De tal forma que, bueno, tengamos unas aleaciones que puedan tener una flexión que nos ayude a mover los órganos dentarios. Bien. Ahora, la ley de Hooke nos dice, nos dice que por cada unidad de fuerza hay una unidad de flexión y este comportamiento se mantiene hasta el límite elástico. Es en este punto donde si se suspende la fuerza, el alambre retorna a su forma original a un 100% sin deformarse. Quiere decir que yo tengo una fuerza o una carga. Tengo aquí la deflexión que se está logrando, que se está haciendo en el alambre, pero entonces yo voy en una forma lineal. De tal forma que yo aplico 4 gramos de fuerza y tengo una deflexión. Aplico 6 y tengo una deflexión. Aplico 8 y tengo una deflexión. Aplico 12 y tengo una deflexión. Aplico 14 y tengo una deflexión. Pero hasta este punto yo voy en forma lineal, porque si yo dejo de aplicar la fuerza, mi alambre recupera 100% su forma original. ¿Qué pasa cuando esta situación se rompe? Bueno, llegamos a algo que se llama límite elástico y hay un límite elástico donde nosotros tenemos un límite proporcional y un límite elástico aparente, pero el límite elástico que nosotros estamos buscando es exactamente donde tenemos resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Representa la cantidad de energía almacenada disponible para mover uno o más dientes, ya que los alambres van a tener memoria para regresar al 100% o van a poder regresar al 100% en su forma original. El límite proporcional es cuando nosotros ya empezamos a tener una deformación y el límite elástico aparente es donde nosotros podemos tener una moldeabilidad. Quiere decir que existen alambres que pueden ser lo suficientemente moldeables para poder recibir diferentes dobleces. Recordemos, estas aliaciones en algunas ocasiones nos conviene para hacer la transmisión de las fuerzas o transmitir las fuerzas y lograr los momentos. Cuando nosotros tenemos una moldeabilidad adecuada, vamos a tener que la cantidad de deformación permanente que puede sufrir un alambre puede ser alta antes de sufrir una falla de forma definitiva. ¿Cuál sería la falla de forma definitiva? Bueno, cuando el alambre se truena, se rompe, se fractura, entonces ese es el punto de ruptura. Veamos, tenemos alambres que pueden ser muy resilientes, pero también podemos llegar a su límite elástico donde se van a deformar. Esta deformación nos va a permitir poderlos moldear, pero todos los alambres van a tener un punto de ruptura. Ya no van a soportar que nosotros sigamos haciendo loops y entonces se van a romper. Cuando se rompen, pues lógicamente va a haber un fracaso. Eso es algo que es muy importante de entenderlo al momento de elegir alguna aleación para el cierre de espacios a través de a lo mejor alguna técnica que pueda ser de bioprogresiva que pueda ser con loops. ¿Bien? Ahora, ¿qué es otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta en cuanto a la relación de las fuerzas y las cargas? Bueno, primero ya entendimos que los alambres pueden tener cambios que son intrínsecos y extrínsecos y con esto me refiero a la habilidad de tener resiliencia y moldeabilidad y su punto de fractura y su límite elástico. Eso nos queda claro. Son los cambios intrínsecos y extrínsecos que pueden sufrir los alambres. Ahora, la fuerza. La fuerza va a tener una dirección y va a tener una magnitud. Quiere decir que se va a dirigir hacia un lugar en específico y con cierto grado de fuerza. Y la carga, la carga puede ser tensil y puede ser compresiva. Ahora lo vamos a explicar de una forma muy sencilla con esa exactamente con ejemplos que tienen que ver con la ortodoncia. La carga dará como resultado de formación o de flexión. ¿Bien? Esto es superando el límite elástico y esta deformación o de flexión va a ser una deformación que pueda ser elástica o plástica. Y esto va a ser después del límite proporcional o el límite elástico. Eso nos debe de quedar sumamente claro. A partir del límite elástico vamos a tener una moldeabilidad. ¿Bien? Ahora, la fuerza, dirección y magnitud. Veamos aquí. Nosotros estamos teniendo una fuerza que va hacia posterior, pero estamos teniendo una magnitud porque seguramente este resorte, que es un Closcoid, entonces nos está llevando hacia posterior por medio de un anclaje de dispositivo anclaje temporal, o sea, un DAT. ¿Qué estamos queriendo? Cerrar los espacios por la extracción de un segundo premolar. Lleva una dirección y lleva una magnitud porque seguramente esa fuerza se midió. Ahora, la carga tensil, esta puede ser tensil, perdón, 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 la carga, la carga puede ser tensil o puede ser compresiva. O sea, una carga tensil específicamente también lo estamos viendo aquí con este Closcoid y una carga compresiva puede ser con un Open Coil. Veamos aquí, se está comprimiendo, pero al momento que regresa por su resiliencia va a abrir el espacio para que pueda introducirse este canino que se encuentra en una posición, por así decirlo, ectópica o en una posición, pues bueno, anómala. Está por arriba del plano de oclusión. Entonces, eso es muy importante. Las fuerzas van a tener una dirección, una magnitud, pero las fuerzas también pueden ser tensiles, o sea, de tal forma que jalen a los dientes, los estén jalando con una fuerza tensil o los estén empujando con una fuerza compresiva. Bien, este es un punto muy importante. La compresividad es un punto muy importante y el punto básico en el cual basan la biomecánica los alineadores hoy en día. Bien, ahora propiedades básicas de los materiales plásticos. Esto es a todos los materiales que pueden sufrir una deformación. Bueno, la primera es la resistencia. Esta es la capacidad de soportar una carga sin exceder el límite plástico, o sea, que sean muy resilientes. Son alambres súper elásticos en las primeras etapas del tratamiento para que estos, lógicamente, este alambre recupere su memoria original al 100% y entonces recupere esta forma de arco y lleve a los dientes a la forma que tiene el alambre y no al revés. La rigidez es la medida de fuerza requerida para deformar un material a una distancia definida. Esto creo que es lo más importante para la selección clínica de un arco o un alambre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener cierta distancia muy definida entre bracket y bracket y lo que requerimos en muchas ocasiones es que esta distancia o esta longitud que tiene el alambre en muchas ocasiones tenga una alta resiliencia o tenga una rigidez adecuada para poder evitar o poder llevar a cabo un movimiento o un momento de los órganos dentarios. El límite proporcional gráficamente corresponde a la porción diagonal de la curva. Si se excede este punto con la fuerza y la deformación no serán directamente ya proporcionales, o sea, se va a romper la ley de Hooke y se producirán más deformación por cada unidad de fuerza. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros vamos a romper el límite elástico, vamos a seguir deformando el alambre aplicando las mismas unidades de fuerza, pero seguramente el alambre ya no va a deformarse de la misma forma, va a tener una deformación mayor porque hemos roto o hemos llegado a su límite elástico, entonces eso es muy importante al momento de elegir alambres que vamos a requerir hacer muchos dobleces, muchos dobleces para poder disminuir la fuerza mediante estos loops, precisamente como lo estamos viendo en esta imagen. Bien, ahora teniendo ya en cuenta todos estos conocimientos y esta situación que hemos explicado ya, que son conceptos, ¿qué podría yo decir? Que la elección ideal de la aleación de un alambre es parte del éxito en el tratamiento de ortodoncia, ya que mejora la eficiencia y la eficacia en el desarrollo biomecánico de cualquier plan de tratamiento. No es lo mismo cerrar este espacio con un alambre redondo que cerrarlo como lo estamos aquí viendo ya con un alambre que puede ser cuadrado o rectangular, ya que el momento va a ser más estable debido a que va a haber mayor fricción entre el alambre y los slots y seguramente el momento va a ser más controlado y más predecible. Entonces esto es muy importante la aleación, la forma, o sea, las características intrínsecas y extrínsecas de los alambres para poder lograr éxito en nuestros tratamientos. O sea, la ortodoncia no es una receta de cocina. De primero pon un alambre 14, después un 12, después un cuadrado, después un rectangular. No, o sea, hay momentos en donde en el tratamiento de ortodoncia, por las diferentes etapas y por las diferentes complicaciones que podemos tener del tratamiento, requiere que nosotros cambiemos. En muchas ocasiones algunos arcos y que no sea tal como lo planeamos, pero es más importante saber utilizar una brújula que tener un mapa muy detallado en ortodoncia, porque con la brújula vamos a podernos encontrar en cualquier momento cuando nos perdamos en el tratamiento o tengamos duda. No así con un mapa detallado. Bien, si el mapa detallado te va diciendo exactamente por dónde ir, pero si en algún momento existe alguna modificación, alguna situación extraordinaria, o sea, vamos a estar perdidos. Y este no es el punto del tratamiento ortodónsico. Bien, aquí podemos ver nuevamente, o sea, la flexibilidad que tienen algunos alambres en algunas etapas del tratamiento. Lo vemos aquí y podemos ver también cómo se van deformando estos alambres, de tal forma que bueno, tienen una alta flexibilidad y vemos cómo hay alambres que son tan rígidos que ya requieren mayor fricción, pero ya son para ciertas también etapas del tratamiento. Estas son etapas iniciales donde requerimos la alineación y la nivelación y estas ya son unas etapas finales en donde requerimos el mayor control tridimensional del órgano dentario, de tal forma que podamos llevarlo a su posición o a su arbotante más correcta de acuerdo a la prescripción del bracket que estamos utilizando. Bien, creo que por el día de hoy es todo. Vamos a revisar más adelante algunos otros conceptos que son muy importantes y que nos van a aclarar más todo lo que revisamos en este vídeo. Espero que haya sido de su agrado y estamos en contacto. Saludos.